Vamos a presentarles a mis amigos de Patas y Pies, ustedes ya los conocen, nosotros los adoramos en esta cocina. Gerardo y Erika ya están con nosotros y hoy vamos a hablar, como les adelantamos, acerca del uso de los diferentes collares y correas para nuestras mascotas. ¿No era el tema si nos escuchan, nos oyen y nos sienten? No, 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 no me escuchan, nos oyen. Yo lo siento aquí. Alexi, súmate aquí a la mesa. Yo lo siento, lo siento aquí en la cocina. Pero bueno, entonces hablemos entonces sobre el uso de los diferentes collares. Es común que la gente, por ejemplo, tiene un cachorrito, cualquiera que sea, y de repente va a una tienda y hay pecheras, hay collares, hay cadenas, y la gente no sabe qué hacer ante tanta oferta. Por eso quisimos guiarlos un poquito sobre cuál es el efecto de cada elemento de estos para que puedan elegir el que más corresponda a su perrito. Exactamente. Puede ser confuso un poquito a veces, como que cuando voy a comprar la correa, ¿cuál? Exactamente. ¿Esta para qué? ¿Esta para qué? ¿Le pongo pechera? ¿Le pongo de cuello? Uy, eso siempre me pregunto yo. Y yo te quiero hacer otra pregunta más. Vale. ¿Deberíamos ponerle correas a nuestros perros siempre? ¿O cómo criarlos? Porque la verdad es que yo no sé la clave, y siempre pongo a Rob como mi ejemplo. De Rob, realmente lo único que le puse fue la corregita, pues para que si en caso tal se perdía. Pero nunca me estresé lo suficiente por amarrarlo, porque me parece inhumano. Entonces eso a mí me enseñó de que a los animales hay que dejarlo ser libre de la medida. Bueno, en realidad depende de donde lo mire. Por una parte, o sea, de pronto el hecho de tenerlo atado, usted puede dar una imagen que no es muy grata. Por otra parte, protección. Además, la ley... No, atado, pero atado hablando de llevarlo, ¿no? No, de dejarlo atado en la casa. De hecho, es dejarlo por lo menos en la casa. El perro está amarrado. Sí, Rob se usa cadena cuando lo llevó a la playa, pero en el trajín de que paramos, frenamos y nos vamos a bajar a algún lugar, él no está acostumbrado a los autos. Obviamente, por protección y seguridad, sí lo usa. Entonces... Ok, ahí está. Buenísimo, pero es que Rob, ¿dónde normalmente vive? Está libre, está suelto. Exacto, diferente cuando hablamos de ciudad, que tenemos también que entender que vivimos en convivencia. Hay perros que están muy acostumbrados a saludar a otros perros amablemente, pero hay perros que no necesariamente conocen esto o personas. Entonces, hay que tener también ese respeto de convivencia con los ciudadanos caninos. Vamos con la primera correa. Ahí está. La primera es la cadena de paseo. Hay muchos perros que jalan de la correa. La mayoría porque no están habituados a caminar bien. ¿Qué hace la gente? Busca la forma en realidad de hacer fuerza con mayor comodidad. No siendo esta la solución. La solución es que el perro camine junto. Y para esto se le enseña. Estas correas son muy habituales porque la gente en general las compra cortas y fuertes para que no se partan y para que el perro en realidad el efecto que causa es que el perro jale con más fuerza y la persona haga fuerza más cómodamente. Pero no es que haga ser fuerza. O sea, esto no sirve con ningún punto de vista. De hecho, lastima las manos cuando las llevas. Tú necesitas tener una correa especial. Mejor todavía si es de reata. Estas son como una telita gruesa. Esas son ideales porque estas de cadena muchas veces nos dicen a la persona pero es que la rompe con la boca. Si la está mordiendo con la boca estamos dejándole a la correa en situaciones que no debe. O sea, la correa es para pasear donde yo tengo control de la correa. Y esta no te va a permitir enrolarla alrededor de tu brazo porque te va a lastimar y va a tener menos control sobre el perro. Exactamente. ¿Yo cómo puedo elegir entonces una que sea como la inventada? Vamos a seguir con más elementos y vamos a explicar cada uno de los cuyos. Ah, ok. Tenemos otra. Siguiente foto. Vamos a ver entonces ahí para conocer. Esto se llama collar de ahorque. ¿Es uno, no? Sí. Esto es muy interesante. Esperen, voy a sacar que tenga bolsillo. Esto se llama collar de ahorque y corrección. No había visto esto. Y este collar tiene una facultad que es bastante complicada. Si querés ponerlo vos, Érica, mientras yo explico. Pómalo. Ajá. Y simplemente pasando la cadena por el agujerito ya tenemos formado el collar. Ahora, una vez que hacemos esto, supuestamente esta mano es la cabeza del perro. Hay dos formas de colocarlo. Este es el hocico. Este es el hocico del perro. Hay dos formas de colocarlo. Con esta parte para arriba, o sea, saliendo de la argolla para abajo, que formaría un seis. O sea, si lo saco y lo armamos, forma un seis. Ahí está el seis. Claro. Y la otra forma que es haciendo un nueve, que es la forma correcta. Ahí está. ¿Por qué se hace esto? Si Érica suelta la correa, de esta forma nos permite tener un rango de corrección al hacerle un pequeño tironcito. Esto no es para ahorcar, sino para desenfocar. Si lo ponemos al revés, van a ver que la cadena no corre. Se traba, incluso trabando el pelo al perro. Esto no va. Estos collares son para uso profesional, de hecho, hay que saber utilizarlos. ¿Y por qué se llama cadena de corrección? Porque es justamente para desenfocar con un tironcito corto, no para ahorcar, sacarlo al perro de situación e ir guiándolo. Esto es solo para uso. Es cuando tienen problemas de algún tipo de comportamiento, de agresión, perros que puedan ser un poco agresivos. No, no tanto agresión, sino, miren, este collar, si no está usted ducho en el tema, o sea, no sabe cómo utilizarlo bien, no lo compre. No. Porque esto lo usan muchos entrenadores y es una corrección que solamente es como un pellizconcito. O sea, el perro se me empieza a adelantar, yo halo y suelto, no se queda apretado. Vemos a muchas personas con estos collares y el perro halando, cosa que no es... Lo está lastimando. Exacto, no es la idea de este collar. Esto hace una corrección e inmediatamente tiene que volver a la posición U que mostramos hace un rato. Suelta, se hace la corrección, se suelta. No es para halar, no sirve. No lo utiliza. Y si usted no es un profesional, que nos quede claro, no nos funciona. Si ve un entrenador, usted contrata a un entrenador y ve que está usando este collar correctamente, tampoco está maltratando a su perro, él sabe lo que está haciendo. Interesante. Y son simplemente temporales, esto después se elimina y ya el perro tiene que saber con su collar normal. Y pasamos a otro tipo de collar. Tenemos más fotografías, vamos a compartirles para ir conociendo entonces cuáles son las correas beneficiosas para nuestras mascotas. Porque mira que uno realmente no sabe estas cosas. Mira, esta es cómica. Muy vista en el mercado. Esta es la que se corta con un clic. Exacto. Estas son las extendibles, ¿verdad? Exactamente. Miren, ya ahora que los gatos están de moda ahora también llevarlos a pasear, yo recomiendo estas correas para los gatos, pero para los perros si no está acostumbrado a caminar al lado suyo y todavía están empezando las caminatas, es terrible porque tampoco tienes control sobre el corto de la correa. Tienes que estar extendiendo, soltando, parando y no te da un control correcto. Opten por las de tela normal. Normal. Hay muchas señoras de mi edificio con los perritos chiquitos enredando con la correa, otros perros, personas, ¿dónde están? Te imaginas, y cuando llegan los otros perritos también a saludar y hay confrontaciones. No, y salgo corriendo porque dicen, ya venga el perro por ahí, estás quieto. Es que es un estrés poseer a la mascota, pero tenemos que buscar las herramientas que sean las más beneficiosas. Vamos con la próxima. Vamos con la siguiente. Más fotos. Hay más para compartir. Si quieren, van corriendo las seguiditas así para que podamos... En realidad lo que hay que entender, como dice el refrán, no es la flecha, es el indio. O sea, porque en realidad en buenas manos un instrumento de música o cualquier otra herramienta se utiliza bien, ¿no? Esta la estamos empezando a ver bastante también, ¿verdad Gerardo? Exactamente. No me agrada esto. Esto se llama collar de cabeza. Exactamente, pero en realidad no tiene ningún problema. Es como una especie de bozal que incluso no va apretado, del cual sale la correa. ¿Cuál es el efecto? Cuando el perro jala, solamente gira la cabeza por una cuestión mecánica, porque al tener la correa así, el perro jalar hace esto. Al girar la cabeza desenfoca y obviamente deja de tirar. No es ningún tipo de maltrato y por más que se vea de pronto cruel, no causa ningún efecto negativo. Yo creo que más crueles parecen los bozales. A mí me molestan un poquito más los bozales. Los bozales. Sí, este me parece más de control y de prevención, ¿no? Porque también es un perro bastante grande. Claro. La cosa es que este perro está bien bonito y es como un poco... Es como cute, exacto. Sí, y te hizo mal efecto, yo creo. Bueno, puede ser, yo creo exactamente que me llegó, me impactó ahí. Oye, hablando de bozales, mientras viene la siguiente foto, importante ese tema que acabas de tocar. Hay unos bozales que son cerraditos, que aprietan la boca del perro. Eso solamente úsenlo cuando va al peluquero porque no se deja el perro. O si lo vas a llevar al veterinario, tienen que hacerle un chequeo. Ahí se usa ese tipo de bozales y ya no más. Para salir a la calle, si por alguna razón usted tiene que usar bozales, hay unos que son como una red donde el perro puede abrir completamente su boca, respirar, jadear sin ningún inconveniente. Si no, no usa esos bozales. Otra foto. Bueno, este es un collar con correa. Es un collar como el que vimos de corrección que viene unido a la correa. Generalmente son de tela y bueno, tenemos que decir lo mismo que el anterior. Para utilizarlo hay que saber utilizarlo, es muy práctico para las personas que entrenan los perros porque es todo en uno. Se puede usar muy bien o se puede hacer mucho daño si las personas no saben utilizarlo correctamente. Este es buenísimo para rescates. ¿Por qué? Es una especie de lazo. Porque es casi un lazo, tú tienes como el efecto de lo que hablamos, de la cadenita, pero en otro material y nada más entras al perro y alas. Y listo. Exacto, puedes abrir muy grande la correa y cuando ala al perro ya lo tienes agarrado. Como un lazo. Para rescate. Este es otro un poquito controversial. Sí, 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 ya sé lo que hace. Antiladridos. Antiladridos, exacto. Este específicamente es el que tira el sol. Este tira líquido. Hace el de líquido. Ay, no sabía que vea que tiraban líquidos. Este tira líquido y vibración. No es eléctrico con descarga. O sea, cuando la frecuencia del perro pasa a cierto, cierto grado de volumen, esto está ubicado en el cuello, tiene dos sensores y dispara un líquido que es desagradable para el perro y emite una vibración absolutamente inofensiva. Y lo que logra es desenfocar al perro y crea una situación hipotéticamente desagradable. Digo hipotéticamente porque hay perros que se acostumbran, él tira el líquido, vibra el collar y no les hace absolutamente nada. Y no les hace efecto. Y sigue ladrando. Me he preocupado. Sigue ladrando. En algunos casos funciona muy bien. No, en algunos casos sí, pero en algunos perros muy impetuosos. Sí, exacto. No le hacen nada, hace ningún daño al perro. Es como cuestión de educar a un niño cuando le está diciendo al niño, oye, no grites que estamos en un lugar público. Hace esto el collar, solamente y tiene un perfume. Entonces, ¿qué hace? ¿Que el perro te ha quejado? Ey. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué está pasando? Entonces, empiezas a desentrenarlo. Es como cuando los perros se quedan solos en los apartamentos y quedan ladrando todo el día. Bueno, eso lo ayudaría hipotéticamente. O sea, hay una gran diferencia entre esos y los de descarga, entonces, eléctricos. Ahí tenemos uno, lo vamos a explicar. Ah, ok, sí, porque... Ah, no, este es otro caso. Este es muy parecido al que hablamos de la cadena, pero se le llaman de semi-ahorque. La palabra orque, la verdad es que creo que lo que ha lastimado bastante este tipo de collares. Pero igualmente, es medio ahorque, aprieta menos. Ok. Aprieta menos que el tipo cadena. Y también es disciplina. También es disciplina, exactamente. Oye, más interesante, no lo había visto yo tampoco. Con respecto a los collares eléctricos, ahora vamos a ver la foto. Sí, claro. El collar tiene dos sensores, tiene una batería y tiene un transmisor por radio. Eso tiene varias frecuencias diferentes, varias intensidades. Sí, hablando con la verdad, nosotros nos pusimos ese collar en la mano. ¿Y qué pasa? Podés ponerlo desde que te pique y no provoque ningún tipo de maltrato hasta poner una descarga eléctrica que provoque maltrato, además por la concentración de sal del perro que transmite electricidad. Eso es para desenfocar. Claro, nosotros no lo usamos y menos lo recomendamos. Pero hay situaciones donde la vida del perro corre peligro y se debe desasociar. Por ejemplo, se debe desasociar el castigo de la persona cercana con el perro que puede estar a distancia, por ejemplo, mordiendo la rueda de un carro. Y la única forma de poder entrenarlo es que el perro tenga un estímulo negativo y que no lo asocie con la presencia de alguien. Ok. De todas formas, esto no electrocuta. No lo recomendamos, pero hay que aclarar que no electrocuta. Que quede claro eso. Y veíamos aquí el del cierre de plástico que es muy común que la gente lo tenga también. Exacto, eso es normal. Cerrando, lo del eléctrico también tiene hasta 10 intensidades. Obviamente, cada perro es un individuo y hablando incluso de razas, también el umbral del dolor cambia. Es por eso que uno siempre empieza desde uno. Aunque usted tenga un pit, empiece desde uno. O es mejor todavía si lo hace un profesional. Pero normalmente lo que hacen es ponen el collar y empiezan uno. ¿Siente algo? No, en el momento que ven, póngase el punto 4 en ese perro específico. Ahí está. El punto 4, yo apreté y el perro hizo así. Ya, ya, ahí es suficiente. Yo no tengo que meterle más niveles a ese collar, ¿ok? Solamente el punto de que me prestó atención. Ok. Y ya. Pero no recomendamos su uso para... Así al garete. No, no, para nada. Así como cualquier bajeza. Para tener en la casa, exactamente. No, no, no. Para tener por ahí, no. Hace un ratito dijiste también el normal de los broches. Entonces, es importante también estos collares que son importantísimos tener con la plaquita de identificación, ¿ok? Collar, plaquita de identificación metida con eso. Eso va de la mano. Pero están los de broche, que muchas veces son de plástico, algunos de metal. Y también están los que son de hebillas, como las correas. Entonces, hay una cuestión también de elección ahí, el que más te gusta. Sin embargo, vemos algunas de hebillas que muy fácil el perro se los saca. Así que tengan también eso en consideración, dependiendo del individuo. Esos son los de hebilla. Ah, esos son los más sencillos. Sí, ellos como que a veces se mueven un poquito más de la cuenta, incluso con la misma pata, ¡pum! Una vez se lo compré a Rob para que le agarrara el collarito, pues que tiene. Sus plaquitas. Sí, no le gustó. No le gustó. Eso no duró ni dos horas y el escapista lo reventó todo. No sé cómo lo reventó. Son Houdini. Exactamente. El escapista lo sacó de una. Oye, Juan Zulta, entonces, en este tema, pecheras o, no sé cómo llamarlo, collar, gargantilla o no sé cómo llamarlo. Gargantilla se puede decir o collar de cuello. ¿Y cómo sería, entonces, entre esos una diferencia? ¿Cuál mejor? Bueno, miren, en el caso de perros como el Basset Hound, el Sachicha, si perros de este tipo, patacortas, incluso algunos mestizos que se le notan mucho también la incidencia de este tipo de razas, es recomendable usar la pechera porque también su centro de gravedad es diferente. Claro. Creo que Gerardo incluso ha hablado de este tema antes por acá. Entonces, sí es recomendable en las pecheras. ¿Qué pasa con las pecheras en el resto de los perros? No es que no las recomendemos, sino que muchas veces son usadas para el paseo y no controlas al perro. La pechera crea un instinto en el perro de alar. Entonces, si lo que quieres es controlar a tu perro, la pechera no es, de repente, la mejor opción para iniciar. Una vez el perro ya esté bien acostumbrado a caminar a tu lado, puedes cambiar. Dos últimas preguntas. Entonces, la mejor opción es la que es el bozal que me dijo que es para comenzar. La mejor opción para comenzar es un collar común y utilizar ahora lo que es la tendencia, que es el nuevo lineamiento de refuerzo positivo para aquellas personas que no saben utilizar estas herramientas. Ninguna herramienta sirve si la persona que la utiliza no es idónea y todas las herramientas son buenas si las personas saben qué están haciendo. En caso de no saber, no busque tutoriales de YouTube porque generalmente hay que tener la experiencia ya de un administrador competente, pida referencias y luego va a ser la manera correcta de que en sí, incluso usted le pase en el comando y sepa transferir a su perro la información para tener una buena calidad de vida. Y por último, es cierto que se tiene que pasear el perro por cuál mano, la derecha, la izquierda, la que habitualmente tienes que usar, o sea, como un tipo de... Bueno, depende, si eres zurdo también te comienes la izquierda, normalmente se tiende... Como tú quieras, ¿no? Si eres diestro, se dice, ¿no? Con tu mano dominante. Se habla de que viene de los militares llevarlo a la izquierda. A la izquierda, es que una vez me regañaron porque le agarré al perro a una amiga y lo agarré y lo puse a la derecha y me dice, ¿tú no sabes pasear un perro? El perro se maneja por la izquierda y cuando lo pongo... Pero porque el arma se maneja por la izquierda. Habló como alemana, yo creo que era por ahí, ¿no? Y yo dije, y cuando pongo al perro, el perro ni por ahí me hizo caso, ni a ella le hacía caso. Ah, pero eso es como más militar, ya eso es otra cosa. Usted lleva a su perro de paseo por la mañana, por la noche con su mano dominante, con la que usted se sienta más cómoda y feliz. Usted sáquelo y llévenlo de paseo, que eso es lo importante. Me hizo sentir ignorante. Gracias, 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 Gerardo. Tocando un tema bien interesante acerca de los collares ideales para nuestras mascotas.